Víctor Velásquez, el querido y admirado Víctor Velásquez, nació en Altamirano Norte, departamento de Tala, Entre Ríos, en el año 1931. Siendo poco más que un niño, un día dejó su pequeño pueblito en el Abra del Chajá, portando una humilde guitarra pobremente encordada y los bolsillos llenos de sueños. Víctor Velásquez emigró a Buenos Aires con la esperanza y la fe natural de llevar su canto a otros lugares del mundo, pero joven y sin experiencia no advertía cuánta dureza le deparaban aquellos caminos que habría de transitar. Tenaz y desafiante, afrontó los obstáculos sin prisas, sin pausas, y desde entonces los caminos de todos los rumbos de la patria se fueron abriendo para que pase su alma entera y su corazón ancho, ofreciendo el trueque del canto por el amigo y un trago cordial por una mano apretada. Víctor Velásquez actuó por primera vez desde los micrófonos de Radio Rivadavia a la edad de 20 años en la audición Voz Entre Riana, que por su índole representó para él un pedazo del amado terruño nativo trasplantado a la gran capital. Ante las cámaras de televisión de Canal 7 de Buenos Aires, tuvo primero elogiada actuación junto a Celia Queiró y Jorge Lanza para lucirse después en el mismo canal interviniendo en un ciclo de siete meses que en la oportunidad cumplió el muy gustado programa El Patio de Jaime Dávalos. Víctor Velásquez integró posteriormente durante un año la espectacular compañía de bailes y canciones de Joaquín Pérez Fernández. Viajó luego a Montevideo, donde pudieron apreciarlo en sus actuaciones en las emisoras radiofónicas El Espectador y Radio Carve y el Canal 10 de Televisión. Gran paso adelante en su carrera habría de constituir su trabajo en los sets de dicho Canal 10 de Tierra Uruguaya, pues se convirtió en titular de su espacio artístico, La Peña de Víctor Velásquez, y obtuvo consagración triunfal con el premio Oriel del año 1964. Víctor Velásquez, en su retorno a la Argentina, grabó su primer disco para discos London, un sello de Emi Odeon. Digna de destacarse en la foja de Víctor Velásquez, en 1966, ha sido su relevante participación en la justa folclórica titulada La Semana de Santos Vega, que le deparó el merecido premio Encanto y Recitado. En años posteriores, Víctor Velásquez produce en su país una copiosa y fecunda obra discográfica, nutriéndose del paisaje de nuestro país, recorriéndolo de norte a sur, de este a oeste, con Jaime Dávalos, Luis Landricina, Joaquín Pérez Fernández, o solo con su guitarra. En la década del 70 viaja a España y durante tres años consecutivos realiza giras por distintas ciudades y otros países de Europa. La obra Fulgor y muerte de Joaquín Murieta, de Pablo Neruda, grabada con otros intérpretes, genera desbordante entusiasmo, sobre todo en la juventud española, en tiempos difíciles donde los últimos coletazos de la represión franquista se hacían sentir. A Víctor Velásquez, en su andar por los caminos, la vida lo premia con la amistad de Don Atahualpa Yupanqui, con quien compartió muchos momentos, como también los temas La guitarra y el cantor, La luna sobre el río Paraná y canción al río Uruguay. Tras la partida de Don Atahualpa, un empresario japonés propone a Víctor Velásquez homenajear al músico desaparecido, inaugurando en Japón el Templo Atahualpa Yupanqui. Además de realizar una serie de recitales en ciudades de ese país, habitualmente, Atahualpa decía, la universidad del cantor son los caminos. Víctor Velásquez también actuó en el primer simposium del gaucho como único exponente de nuestro país, así como en el Auditorium de Naciones Unidas. Podríamos agregar, como es el agua fresca al sediento, así lo es la sabiduría popular, a quienes no la menosprecian. La actuación de Víctor Velásquez en el Teatro Colón de Buenos Aires, junto a otros artistas de primer nivel, lo llenaron de profunda satisfacción por lo que significa, dice que este teatro abriera las puertas a cantores populares para que expresen su música en otros niveles sociales del país. En enero del año 2008, por decreto de la Alcaidía, es nombrado embajador cultural de la ciudad de Villahuay. El 22 de agosto del año 2008, recibió de la mano de la diputada Cristina Kremer de Busti la distinción de mayor notable 2008, en una gala organizada por la Comisión de Cultura que preside el diputado Jorge Cocia y que tuvo lugar en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de la Nación. A finales de 2008, realiza una gira por España, actuando en Girona y en diversos locales artísticos de Galicia. En octubre de 2010, presentó junto a Lucía Ceresani su nuevo disco titulado Soy como soy. Víctor Velázquez, una guitarra, un artista consagrado en el mundo. Como instrumentista es el autor de La Primavera, una bellísima obra en solo de guitarra, interpretada por los más grandes guitarristas del planeta. Víctor Velázquez, un amado artista entrerriano, cantor popular, concertista de guitarra, autor, compositor, poeta, más entrerriano no puede ser. Un maestro, Víctor Velázquez, el alma entrerriana. León de la Cámara de Diputados de fetes, es un possessed que se gefalti. Ver wontura, ¿ver燔ando faction, te jabaliz aparecer? Tenemos la Iglesia de Jesucristo en el mundo.